Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo renderizar tus videos en Premiere Pro para subirlos a Instagram Stories. Y sin más preámbulo, comenzamos. Instagram Stories, una maravillosa forma de contar tu día a día a través de fotos o video. Y a veces queremos subir nuestros videos que grabamos con nuestras cámaras, como la que tengo aquí, y queremos enseñárselo a la gente para que los vea, pero pesan mucho e Instagram no te deja subirlos. Y por eso te enseñaré a hacerlo de la mejor forma. Y bueno, como primera recomendación, tienes que grabar con tu cámara en forma vertical para que sepas ya cómo va a quedar el video. Lo puedes hacer en forma horizontal también. Sin embargo, es una forma más compleja porque está en horizontal. Por eso es más fácil grabarlo en vertical, así que siempre vertical. Y básicamente es todo. Ya no tienes que hacer nada más. Y ahora sí, vamos a ir a Premiere Pro. En donde, por cierto, el video que voy a renderizar lo acabo de grabar hace unos instantes con mi amigo colombiano Manuel. Vamos a parecerlo, ¿no? Y aquí está Manuel. Saludos, Manuel. ¿Qué onda, chicos? Y bueno, básicamente esta historia que hicimos para Instagram es una historia muy rápida, muy sencilla y muy hermosa que les va a gustar muchísimo. Y nada. Ahora sí, Manuel, ya puedes salirte del cuadro. ¿Qué onda? Acabo de llegar. Que te salgas del cuadro. Y ya. Esto ha sido todo, chicos. Y nos vamos a Premiere Pro. Y bueno, ya estamos en Premiere Pro. Y lo que vas a hacer primero es una nueva secuencia. Seleccionamos DSLR y nos vamos a ajustes. Aquí es donde van a cambiar los valores. En mi caso, grabé los videos a 59.94 cuadros por segundo. Así que los vamos a poner en 59.94 cuadros. En el tamaño del fotograma solo vamos a invertir 1920x1080 a 1080x1920 para que nos dé ese look vertical. Y después le damos en aceptar. Ahora que ya tenemos todo preparado, arrastramos nuestros videos. En mi caso ya tengo una edición realizada. Y pues bueno, se las voy a enseñar. Y básicamente es todo. Ya depende de tu creatividad si le quieres agregar algún tipo de imagen, algún tipo de letra, música, etc. Y en estos momentos ya tenemos nuestro video preparado para renderizar. Presionamos CTRL-M y nos aparece el menú para render. En mi caso haré clic en esta flechita para que aparezca el menú donde moveremos los valores. Vamos al área de video. Y en ajustes de velocidad vamos a poner 15 y 15. Y después le damos a exportar. Y bien chicos, ahora que tenemos nuestro video terminado, vamos a pasar todo a la computadora. Dame la computadora, Manuel. Dame la computadora. Ok, ya tenemos la computadora aquí chicos. Y en este paso vamos a conectar nuestro dispositivo a través del cable USB. Y vamos a pasar los archivos. Ahora que tenemos los archivos en el celular, los vamos a subir a Instagram. Y listo, ya tenemos nuestras historias. Y bueno chicos, básicamente este ha sido el video de hoy. Un video muy sencillo y fácil de hacer de cómo subir historias a Instagram desde Premiere Pro. Y bueno, quiero que Manuel venga en estos momentos aquí. Aquí está Manuel. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Aquí voy a dejar la red social de Manuel. El Instagram, donde va a estar la historia que acabamos de renderizar. Una historia muy cool. Algo que puedas decir a nosotros Manuel. Así es, sigan mis redes sociales que estará la historia que acaba de editar Luis. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.